Este vídeo es un extracto de mis directos en tuits, pues que hago directos en tuits casi todos los días Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción Ahora sí, vamos con el vídeo Vale chicos, vamos a ver, porque bueno, tengo aquí dos artículos de Hacienda Llorando muy fuerte, porque se han ido, porque en vez de chupar del bote me chupas la polla Vale cariño, gracias Ay señor, es grande el chocas con esa frase chaval Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Madre mía, la primera intro y grabar para el extracto Sí, sí, la primera intro chaval, ya ves que normalmente siempre fallo Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues tengo aquí yo dos artículos, uno de los artículos es de Hobby Consolas Que Hobby Consolas, como hemos visto aquí, habla de todo menos de cosas de videojuegos Porque las dos o tres veces que hemos visto artículos de Hobby Consolas Eran artículos de quejándose de los youtubers y Andorra O sea, es como Hobby Consolas, creo que tú naciste para hablar de otros temas No de esto, pero bueno, vale Vale, Ana, pásamelo, pásamelo Vale, a ver Resulta, es como Foro Coches Sí, nació para hablar de coches y al final habla de todo menos de coches Pues lo mismo Vale, resulta, como os digo Que los artículos son unos este y este es de Hobby Consolas Y dice Hacienda dejó de ingresar más de un millón de euros en 2021 Solo por los ingresos generados en Twitch de los 10 grandes streamers que se fueron a Andorra Esto es que, como sabéis, hace unos meses se filtraron los ingresos que habían tenido de Twitch los streamers Vale, creo que eran los ingresos de dos años Y claro, hay gente que ha hecho cálculos en plan de Pues si en Twitch han ingresado tanto y Según Hacienda deberían llevarse tanto Pues Hacienda dejó de ganar tanto dinero Vale Dice Solo con lo generado en Twitch entre enero y septiembre de 2021 Los streamers españoles que se marcharon a Andorra Dejaron de pagar al fisco Más de un millón trescientos mil euros Hace un año, desde que el Rubius y varios streamers anunciaron su mudanza al Principado El Principado es Andorra Resucitando una polémica que hoy todavía sigue preocupando a expertos del sistema tributario español Pues si os sigue preocupando lo que tenéis que hacer es En lugar de perseguirlos con un puto palo Mirar a ver que podéis hacer para que esa gente en lugar de irse se quede aquí Así no perderíais este dinero Porque no os habrían ido Vale, vamos a ver Dice Hace exactamente un año se conocía la noticia Que Rubén Doblas, o se sé, el Rubius Uno de los creadores de contenido más aclamados de España Se mudaba a Andorra Hace un año ya de Dol Bardo El youtuber y streamer conocido como Rubius justifica su decisión En que muchos de sus amigos ya están en el Principado Y que pagar menos impuestos allí también era un plus Obviamente, obviamente O sea, esto es lo que Lo que dije yo El Rubius Se ha ido por pagar menos impuestos También Pero si fuera solo por pagar menos impuestos Se hubiera ido hace muchísimos años Porque el Rubius llevaba 10 años ya cobrando una puta pasta Y podía haberse ido antes Se ha ido pues porque aquí en España Todos sus amigos ya estaban en Andorra Y joder Es una persona que sale a la calle Y enseguida lo reconocen No puede hacer una vida normal Y luego encima Te vas allí y pagas menos impuestos Pues eso es un añadido O sea, no creo que se haya ido solo por los impuestos Que lo de los impuestos le viene bien Obviamente ¿Sabes? Pero se ha ido por más cosas Porque si solo fueran los impuestos Se hubiera ido hace años Dice Las declaraciones de la celebridad Resucitaron una vieja polémica Que vuelve de forma recurrente a los medios Que vuelve a los medios Solamente cuando se va algún youtuber o streamer Porque esto lo hemos dicho muchas veces En Andorra Viven jugadores de póker Gente que se dedica a las criptomonedas Un montón de deportistas De élite Viven en Andorra Para tributar y pagar menos impuestos Porque allí se pagan menos impuestos Cuando se va alguien de estos No pasa nada Cuando se va un youtuber o streamer Funación Es un tema que vuelve a recurrir en los medios Porque se ha ido un youtuber o streamer Si se hubiera ido un futbolista Nadie hablaba de esto No era el primero en hacerlo A la vez que él Otros creadores de contenido de Twitch Anunciaban su marcha al país pireneico Como uno de los viejos amigos Alexby Se unían así otros tantos Como Lolito Fernández Lolito Fernández De Gref O el popularísimo AuronPlay Que esto ya lo estuvimos hablando estos días Que se sabe Que AuronPlay vivía en Andorra Desde que pasó lo del Rubius Más o menos Lo que pasa es que Él nunca lo ha confirmado Y a raíz de ahora El hackeo este que ha habido Andorra Telecom Ha vuelto a salir un poco más A la luz Que AuronPlay vive en Andorra Dice un año después Pues Isnes Insider Es España Ha podido hacer unas estimaciones A raíz de la filtración Que sufrió Twitch En octubre del año pasado Eso es lo que os digo Como se filtró Porque claro Nadie Nadie sabemos exactamente Que es lo que gana Otra gente ¿Sabéis? O sea Yo no sé por ejemplo Que puede ganar el Rubius Y tampoco me interesa Eso es lo que os he dicho muchas veces Esto a quien le interesa Hacienda En este caso A la hacienda de Andorra Que es donde vive A nadie nos interesa Cuanto gana una persona Entonces claro Siempre se especulaba Con cuanto gana este Cuanto gana el otro Cuanto no sé qué Claro ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que No se sabe Pero al filtrarse Lo de Twitch Pues ya han estado ahí Todos haciendo cálculos De bueno Pues se han ganado esto Deberían haber pagado Hacienda tanto Y como no viven aquí Pues entonces han pagado No han pagado este dinero No sé qué ¿Sabéis? Dice Seleccionando solo a 10 De los streams más seguidos De España Con residencia fiscal En Andorra Se puede concluir Que el fisco español Ha dejado de ingresar En 2021 Más de 1.300.000 euros 1.300.000 euros Os puede parecer Una barbaridad Porque claro Si yo tuviera 1.300.000 euros A cualquiera de nosotros Tienes la vida Prácticamente resuelta Pero para nivel Gastos De un país 1.300.000 euros Es una puta Mierda Con esto No pagas Ni los sueldos De un hospital De un año Ni de coña O sea 1.300.000 euros A nivel Gastos de país Es un pedo No te da No te da ni para un chiringuito No, no, no Es que mira tal cual Para que lo veáis No te da ni para un chiringuito Este es el tweet Que ha puesto los meconios Que dice Coste para España En 2021 La marcha del Rubius Y compañía 1.300.000 euros Ministerio de Igualdad Huelgas de juguetes Garzonadas El CIS Asesores Falcon Y chocharlas Más de 700 millones O sea No No te da ni para un chiringuito Porque todo esto vale 700 millones Y ellos solo se han dejado de pagar 1.300.000 euros Vale Dice Solo atendiendo a lo que los streamers Incresan únicamente de tweets Y no a través de otras vías Como patrocinios Eventos Campañas publicitarias Claro Solo pueden mirar La cantidad de lo que ellos Incresan en tweets Porque es lo único que se ha filtrado Se sabe que estos streamers Ahora andorranos Dejaron de pagar Entre enero y septiembre Entre 50.000 250.000 O incluso más de 630.000 euros A la agencia tributaria Por el contrario Esos creadores de contenido Disfrutaron de la baja tributación Que se da en Andorra Con lo que solo tuvieron que pagar 10.000 56.000 O poco más de 140.000 euros En el mayor de los casos Mientras que Hacienda dejó de ingresar Más de 1.300.000 Andorra ha percibido Unos 300.000 euros De los mismos creadores de contenido Claro A ver España ha perdido esto Porque la peña se ha pirado Y como esa gente se ha ido a Andorra Andorra ha ganado Que paguen allí estos impuestos Vale, sí Están pagando menos en Andorra De lo que hubieran pagado en España Pero si España bajara Los impuestos No cobrarías esto Pero a lo mejor no se hubieran ido Y cobrarías esto Por un poner Ahora te jodes Y te has quedado en Cero patatero Se tratan de unos cálculos conservadores Por lo advertido Son cifras parciales Que no recogen El ejercicio fiscal Completo Y se han realizado Solo sobre lo que ingresan En Twitch Que sí, nos ha quedado claro No computan los ingresos Que habrán disfrutado Por otros servicios Y campañas publicitarias Evidentemente Porque eso no le interesa A nadie Solo le interesa Hacienda A mí no me interesa Cuánto cobra el Rubius Por una campaña O cuánto cobra el Rubius Por un vídeo de YouTube O cuánto cobra el Rubius Por tirar su pedo O sea, me da igual Eso que le interesa Es Hacienda Que es el que tiene que pagar Los impuestos Ya está Y en este caso La Hacienda de Andorra Que es donde tiene que pagarlo Punto Dice El impuesto sobre la renta De las personas físicas En España es progresivo Con lo que en 2021 Se grabó en un 19% Las cantidades Que sus ciudadanos Ingresaron Entre los 0 Y los 12.000 y pico Pagos Conforme más se ingresaron En el año Más iba Subiendo Este tipo Así Todo lo ingresado Entre los tal y los tal Se grabó con un 24 Lo generado entre los tal y los tal Con un 30 Ta 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 Hasta llegar Hasta los Lo típico de Que dicen Es que pagamos la mitad Hacienda Eso es porque están En ese tramo Si tú pagas Más De O sea Si tú cobras Más de 60.000 euros Tú El 45% Casi la mitad Va para Hacienda ¿Vale? Entonces Esa gente Evidentemente Está cobrando Más de 60.000 euros Por lo tanto Va para Hacienda El 45% Es una puta burrada O sea Claro Andorra Es un 10% Eso es un 45% Es que es una salvajada Todo lo que estos Creadores de contenido Ingresen a partir De esos 600.000 euros Se graba en un 47% Es más O sea Es justamente eso Si es más de 300.000 euros Es 47% Es que es la mitad O sea Es que es prácticamente La mitad Así Así Si un streamer Genera Solo a través De Twitch Este 1,4 millones De euros En consecuencia Pagará Más de 600.000 euros Al fisco Español Y os parecerá bien Que pague esta burrada Que es la mitad Básicamente De esto En Andorra Por el contrario Los tramos Son bastante más laxos Son solo 3 tramos Los que ingresen Los ciudadanos Entre 0 y 24.000 No Tienen que pagar nada Los que ingresen A partir de 24.000 Hasta 40.000 Es un 5 Y a partir de 40.000 Hasta el infinito Ya da igual Lo que cobres Como si cobras 50.000 O cobras 30 millones A partir de ahí Es un 10% Entonces claro Pasamos de Tú cobras más de 300.000 Pues pagas Un 47 A Tú cobras más de 300.000 Pues da igual Porque vas a seguir pagando Un 10 Haces cuentas Y dices Me piro El problema No son los streamers El problema Es Andorra Carlos Cruzado Que es el presidente Del sindicato de técnicos De Hacienda Recuerda Cuando el año pasado Se alimentó la polémica Con las declaraciones Del Rubius Y como se discutió En los platos De principales televisiones El asunto Hubo una mayoría social Que vio con muy buenos ojos El tema Pero ahí ha quedado Reconoce Eso es lo que os digo Se discutió Durante dos meses Estuvieron dos meses Hablando Del tema De lo de Andorra En las televisiones Porque era el Rubius El que se había ido Se va un futbolista O se va quien sea Y sudan la polla Mira luego el disco Vale, Ana Vale, vale Excelente Dice No podemos decir Que haya habido Grandes campañas De pedagogía fiscal Ni nada parecido En GESA Enfocamos el tema Más que en el reproche Que se puede hacer El sistema tributario El presidente De la organización Destaca que el sistema Andorrano No es homologable Al de ningún país europeo Estos creadores Tampoco se van a Francia O Alemania Pero por ejemplo A ver Yo no estoy diciendo Que aquí en España Se pague un 10 Porque yo entiendo Que Andorra Es un país pequeñito Y sí que es más fácil Que pueda sobrevivir Con un 10% De impuestos Que pague la gente ¿Vale? España es un país más grande A lo mejor un 10% Muy poco Pero un 47% Me parece una salvajada O sea, me parece un robo Un atraco O mano armada Entonces Si a lo mejor Ya no te estoy diciendo un 10% Pero si me lo pones en un 25% O un 30% Mucha de la gente Que se ha ido a Andorra A lo mejor diría Mira, vale Voy a pagar más en España Porque estoy pagando Un 25% O un 30% Cuando Andorra pagaría un 10% Pero aquí pues tengo mi familia Tengo mis amigos Y aunque pague más No es tanta la diferencia ¿Sabéis? Pero claro No queréis tampoco Dar el brazo a torcer Pues es que es lo que hay Nada, déjate bigote Y nos vamos a Portugal Yo estuve un año viviendo en Portugal Y algo de portugués Sé, cariño Cuando nos dé los dineros Nos vamos a Portugal A partir de ahora Portugueses, chavales He hecho cálculos Y se van todos los que se dedican Al commerce De dropshipping Se va a Andorra A la puta A Andorra a la mierda Dice Se van Se van a un territorio Que podemos llamar Paraíso fiscal Que no es un paraíso fiscal Aunque no tengas Ese calificativo legal Eh, Yuli Gracias por suscribirte Gracias Eh, dos meses ya Tenemos el servidor de Discord Para suscriptores ¿Vale? Te pasan ahora El enlace por aquí Por el chat Eh, lo podemos llamar Porque a mí me da la gana Tal cual O sea, es como Lo podemos llamar Paraíso fiscal Aunque en verdad Legalmente no es Pues si legalmente No es un paraíso fiscal No es un paraíso fiscal ¿Qué haces llamándole Paraíso fiscal? De verdad Es paraíso fiscal Pues porque España Es el infierno fiscal Visto así Dice Andorra salió De las listas de España De la Unión Europea Y de la OCD Después de que el Principado Alcanzase un acuerdo Que tiene vigente Con España Vamos Que no es un paraíso fiscal Pau Pero una de las novedades De la ley de prevención De fraude Que se aprobó en julio Fue Eh, la de que Para reconocer A un estado Como territorio No cooperante Uno de los requisitos Sea una fin Una fiscalidad Demasiado baja Sin embargo Esta idea No terminó de aterrizarse Aunque en su transmisión Y durante O sea Que vamos Que quieren que Andorra Suba los impuestos Para que la gente No se vaya para allá En plan de como No podemos convencer A esta peña De que no se vaya Vamos a intentar ver Si podemos hacer Que Andorra Suba los impuestos Para que no se vayan Señor Ahí estamos Ahí estamos Resumo cruzado En las declaraciones De A la revista Esta Hay un debate A nivel internacional Respecto de lo que pagan Las grandes sociedades Transnacionales En el que también Se habla de establecer Tipos mínimos De sociedades Vamos lo que os digo Que quieren hacer Que se suban Los impuestos De Andorra Para que la gente No se vaya para allá Por eso De Geza Enfatizan En que no hay que Poner el nivel De atención En las salidas A Andorra Como las vistas Que están En su derecho Siempre que se cumplan Con sus obligaciones Fiscales Sino los sistemas Como tal cual Es que es eso tal cual Es que es eso tal cual Loco Es en plan Como no podemos hacer Que la gente No se vaya Y no queremos Bajar los impuestos De España Vamos a hacer Que Andorra Suba los suyos El problema Ya lo decía El título El problema No es la peña Que se va No son los streamers Sino el problema Es Andorra en sí O sea Andorra Por favor Cóbrales más A estos streamers Que se van Que fuerte tío Que fuerte A ver Dice Salen de un país Donde han disfrutado De servicios Donde han nacido Donde sus familiares Y amigos También se han beneficiado De la sanidad Y de la educación pública Más allá de este debate Nosotros centraríamos El tema De la necesidad De que desaparezcan Esas facilidades externas En referencia A sistemas tributarios Como el Principado de Andorra Joder A ver Es lo que os digo Sí vale Aquí han nacido Aquí han disfrutado En los servicios Aquí todo Pero Tus padres también han pagado Tus abuelos también han pagado Vale Sí tú no estás pagando ahora Porque te estás yendo Pero es que Tú puedes irte A cualquier puto A cualquier parte del mundo Nadie te puede obligar A quedarte aquí en España Y atarte con un grillete Y una pared Porque has nacido aquí O sea Tú tienes libertad De movimiento Y libertad de residencia Es que es lo que hay Salen de un país En el que han disfrutado De servicios Que han pagado Y han pagado Más que nadie Tal cual Policiarcado O sea El Rubius Con los 10 años Que se ha tirado Tributando Y pagando los impuestos En España Ha pagado Lo suyo Y lo de sus hijos Si algún día tiene Y lo de sus nietos Igual también Dice Con todos los streamers Podrían tener Que vérselas Con Hacienda Si la agencia tributaria Detectara Que el número De intereses económicos Permanece En España En lugar de en Andorra En el pasado Se han visto Como otras celebridades Simulaban vivir en Andorra Pero su trabajo Los obligaba a viajar Por todo el mundo Con lo que En realidad El número de intereses Permanecía en España Ya pero esta gente No es A ver Es que ya quieren aquí Como dejar la duda De Igual dicen que viven en Andorra Y en verdad No viven en Andorra Y están pagando allí menos Pero viven en España Y es A ver Un streamer Tú trabajas desde tu puta casa ¿Sabes? Entonces claro No es como otros Trabajos En los que tú te pones Como vivo en Andorra Y luego vas por el mundo Viajando y haciendo cosas Y Echas cuentas Y no has estado en Andorra El tiempo que tienes que estar Porque tú tienes que estar Seis meses Y un día Si tú estás seis meses Y un día Viviendo en Andorra Ya Tienes que pagar en Andorra Pero claro Tú eres un youtuber Que estás aquí Todo el puto rato O sea Es gente que efectivamente Si se va a Andorra Vive en Andorra Y eso es legal Lo ilegal sería Si dijeran Eh que vivo en Andorra Y luego no vives allí Sigues viviendo en España Y pagas en Andorra Como si vivieras allí Eso es ilegal Pero viven en Andorra Se han mudado Vamos Dice El mundo de los creadores De contenido digital Tienen la singularidad De que pueden desempeñar Su trabajo desde casa No jodas En serio Pueden demostrar con facilidad Que la mayor parte Del tiempo del año Lo pasan en Andorra Y su núcleo de intereses También está allí Al tratar con amigos Y familiares Del mismo principado Tal cual Es lo que os digo Es tal cual Lo que yo os he dicho Es que si Si se ve O sea Este es el setup ¿No? Pues si tú ves Que el setup del rubio Está siendo siempre el mismo Es que es el de Andorra Ya está O sea No tiene más Es fácil de probarlo España Por favor Andorra Sube los impuestos Andorra No España Ay por favor Andorra No España Por favor Como amigos Andorra No Tal cual Es que es tal cual Como lo hemos pedido A la gente Para que se quede Vamos a pedir Que Andorra suba los impuestos Otra cosa son los eventos En los últimos meses Los grandes estimes Ha protagonizado Espectaculares eventos Que van desde Campeonatos de pádel Partidos de fútbol Campanadas de noche vieja Y hasta ganas de premios Alguna de estas citas Se ha producido en España Sin embargo Es improbable Que constituya Un desplazamiento De su núcleo de intereses De vuelta a España Pues no Porque tú hagas un evento Aquí en España Un evento No va a hacer Que tu núcleo de intereses Se mueva a España Si el resto de cosas Las sigues haciendo Desde Andorra O sea ¿Qué sentido tiene? Lo sería Si los eventos Supusieran ingresos fundamentales Para estos creadores Se explica Cruzado Como es improbable Que así sea Los ingresos fundamentales Serían lo que generan Sus ciudadanos En base a las suscripciones Que reciben De sus seguidores En las campañas publicitarias Lo habitual Es que los ingresos De estos eventos Los declaren Como ciudadanos No residentes en España Exacto O sea Vamos Si por ejemplo Los premios de The Grefg Que se han hecho en Barcelona ¿Vale? Los premios de The Grefg Que se han hecho en Barcelona Si fuera El ingreso fundamental De The Grefg Que The Grefg Lo tocho Que va a cobrar En este año Lo va a cobrar De ese evento Pues entonces Si que tendría sentido Que pagara los impuestos En España Porque estás cobrando Lo grande que cobras ¿Vale? Lo estás cobrando De un evento Que has hecho aquí en España Pero claro O sea The Grefg Lo grande que va a cobrar Este año No es de ese De ese evento The Grefg cobra Sobre todo Y vive Y sobrevive De las suscripciones De los anuncios De las publicidades De todo esto Que donde las hace En Andorra No en España O sea que Están buscando a ver Por donde pueden ver El resquicio Para que los paguen Aquí en España Aunque vivan en Andorra Y no lo vais a encontrar Porque no hay resquicio Vives en Andorra Más de 6 meses Y un día Pagas en Andorra Tío Ya está ¿Que queréis que se vuelvan? Baja los impuestos No pidas a Andorra Por favor a Andorra Sube los impuestos Para que vuelvan No Bájalos tú Bájalas tú Bájalas lo que hay Bueno Este es otro de Hobby Consolas Que más o menos No sé por qué me da a mí Que será un copia y pega Porque Hobby Consolas Varias veces Lo hemos pillado Que ha hecho copia y pega Hacienda dejó de ingresar De un minuto Más de un millón de euros Procedentes de 10 ganas Estimales de Twitch Que ahora viven en Andorra Y básicamente Dice lo mismo Figuras como The Grefg Rubio, Juli, Rex Y sus NFTs Que han residido en el país Es más o menos lo mismo Lo que os he dicho Lo importante es eso Con el millón 300 mil euros Que se han dejado de cobrar No se paga Ni un chiringuito Chavales Que esto vale 700 millones En fin Es que es lo que os digo Que yo entiendo Que en España No podemos estar pagando Solo un 10% Yo lo entiendo Porque es un país Más grande que Andorra Y pagar tan poquito Pues igual No es viable Pero tampoco veo necesario Pagar un puto 47 Me parece una salvajada Esto es para calentarle la cabeza A la peña Para facilitar luego Cuando metan una ley fiscal loca Como la que quería Podemos Que quería que se siguieran pagando aquí Aunque se fueran Lo sé Lo sé Me acuerdo que lo vimos Lo vimos Que querían Que se siguiera pagando aquí Aunque se fueran del país Pero que dice Que un puto loco Era como Como rollo por arraigo En plan Rollo Tú eres español Me la suda Que te vayas fuera Me la suda Pagas aquí Porque eres español Punto Por dios O sea no perdona Esto no funciona así O sea yo puedo vivir Donde salgan los cojones Y al vivir Donde salgan los cojones Pago los impuestos Si tengo mi actividad O sea si yo vivo Y trabajo Y genero el dinero En ese país Pago donde genero el dinero Es decir En ese país Punto Me da igual Si soy de España De Francia O de Conchinchina Pagaré donde viva Y trabaje Y ya está Es que no tiene puto sentido Tío 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 Tío